Si me falta tu amor Yo quiero morir Si tú te vas Te lo digo cantando a ti Te lo digo bailando Te lo digo cantando las penas que estoy llevando yo I can't believe this Con ti daría Con ti daría Con mi padre y mi alegría Con ti daría Mi alegría Con mi padre y mi alegría Te lo digo cantando Te lo digo bailando Las penas que estoy llevando Con mi padre y mi alegría 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 Cantando veces Señala tu beso Con mi padre y mi alegría 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 Y mi madre y mi alegría Con mi padre y mi alegría Amar con el Señor Amar con el Señor Amar con el Señor Amar con el Señor